No creo en Dios porque nunca lo he visto. Si Él quisiera que yo creyera en Él, seguro que vendría a hablar conmigo y entraría por mi puerta diciéndome, aquí estoy. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el sol y el luar, entonces creo en Él, entonces creo en Él a todas horas y mi vida eterna es una oración y una misa y una comunión por los ojos y por los oídos. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el luar y el sol, ¿por qué llamarle Dios? Le llamo flores y árboles y montes y sol y luar. Porque si Él se hizo para que yo lo viese, sol y luar y flores y árboles y luar, si se me aparece como árboles y montes y luar y sol y flores, es porque quiere que lo conozca como árboles y montes y luar y sol. Y es por eso que yo le obedezco, le obedezco viviendo espontáneamente como quien abre los ojos y ve, y le llamo luar y sol y árboles y montes, y lo llamo sin pensar en Él y pienso en Él viviendo y oyendo, y ando con Él a todas horas. ¡Gracias!